En este vídeo hablaremos de la asignatura emprendedores, específicamente del tema creatividad. Mi nombre es Claudia Gómez y estaré con ustedes durante el vídeo. Para comenzar debemos entender qué significa creatividad y cómo se refleja. La creatividad deriva del latín que significa dar origen a algo nuevo y esto implica generar invenciones u obras artísticas. ¿Cómo podemos verlo reflejado? Esto es obvio, la creatividad se refleja en las posibilidades que hay dentro del entorno en el que nos desarrollamos. Ahora encontramos los tipos de creatividad. En esta clasificación, por un lado encontramos la creatividad científica, que se manifiesta en la reestructuración de descubrimientos científicos en campos como lo son genética, psicología, biología y química, o bien la artística. Esta creatividad se refleja en las artes como la narrativa, poesía, teatro, pintura y escultura, donde los artistas poseen procesos mentales, sensibilidad y apertura a nuevas experiencias para plasmar toda esa creatividad. Tipos de creatividad según la psicología. La psicología nos habla de que está la creatividad extraordinaria, la que se encuentra en situaciones cotidianas y cómo solucionamos problemáticas de nuestra vida diaria siendo creativos. La excepcional, esta genera cambios profundos en la vida, es decir, va desde lo general hasta lo particular, haciendo un cambio desde lo más interno. Y nos habla de la creatividad que está enfocada en el área de interés. Esta creatividad depende de un amplio conocimiento del área de interés en la cual gustes desarrollarla. Es decir, un músico va a desarrollar su creatividad intentando hacer algún tipo de canción o usando algún tipo de instrumento de una manera poco común, es decir, creativa. Ahora bien, así como hay tipos de creatividad, hay tipos de emprendedor. En primero tenemos al emprendedor administrativo. Este es el que utiliza la investigación y el desarrollo para mejorar procesos existentes. Asimismo está el emprendedor oportunista, que es el que está constantemente en busca de oportunidades y alerta a las posibilidades, es decir, cualquier problemática para él es una oportunidad. Está el emprendedor imitador, el cual innova a partir de elementos ya existentes para mejorarlos y hacerlos de mejor funcionalidad. El emprendedor adquisitivo, que se enfoca en la innovación constante para el crecimiento y mejora de sus actividades. Se puede confundir con el anterior, la diferencia es que éste se va a enfocar únicamente en sus actividades. Y el emprendedor incubador, éste prefiere una autonomía y crea unidades independientes que se convierten en nuevos negocios, es decir, sus emprendimientos la mayor parte del tiempo funcionan y le son útiles a él. En este punto de la exposición sale a relucir la pregunta, ¿cómo ser un emprendedor creativo? Para ser un emprendedor creativo hay que seguir los siguientes pasos. Conservar y hacer fluir su ingenio propio, dejándose ir con toda la imaginación. Aprovechar las ideas y experiencias para actuar de forma creativa y versátil, es decir, no desaprovechar ningún pensamiento. Mantener una constante formación autodidacta y profesional. No dejarnos guiar con el que tenemos que estar de la mano de alguien para seguir aprendiendo. Conocer sobre el tema del proyecto al iniciar para planificar de una forma adecuada. Es importante planificar, sea cual sea el proceso que vamos a llevar a cabo. Así no estaremos perdidos y nuestra creatividad no será desaprovechada. Utilizar todas tus capacidades para invertir en tu emprendimiento. Un emprendimiento no sólo necesita creatividad, sino esos factores como lo monetario, lo humano y todos ellos utilizarlos de la manera más eficiente, eficaz y creativa posible para que el emprendimiento funcione. Ser siempre organizado, intuitivo y buscar que los procesos sean del todo correcto. Y algo más, si fallas, recuerda que puedes levantarte y regresar nuevamente al ruedo. O bien, empezar de cero. Nunca es tarde. Después de lo anterior, te vas a preguntar, ¿y cómo sé que soy una persona creativa? Bueno, pues si tienes las características de una persona creativa, lo eres. Y estas son fluidez de ideas y capacidad para jugar con ellas. Flexibilidad de pensamiento. Capacidad de juicio y adaptación ante cualquier situación. Originalidad e imaginación. Sensibilidad hacia los problemas. Espíritu de investigación. Uso adecuado y aprovechoso de los errores. Disposición para tomar riesgos. Alta autoestima, autosuficiencia y alto grado de curiosidad. Prácticamente, si eres una persona que nunca se queda con una sola idea, pero puedes adaptarte a las ideas de los demás, incluso nunca te quedas con eso y siempre tienes más de tres posibilidades, eres una persona creativa. Pero esto no para aquí. Aún tenemos más características de las personas creativas. ¿Cómo lo son? Que su conocimiento sirve como base para nuevas ideas. Siempre apoyando el crecimiento. Su disposición para hacer metáforas y analogías en solución de problemas. Es divertido, ¿no? Se adhiere a criterios estrictos y exigentes sin dejar de lado lo divertido y la creatividad en el momento mejor esperado. Busca un equilibrio entre la subjetividad y la objetividad. Nunca está en acuerdo o desacuerdo total. Aceptan la confusión y la incertidumbre con facilidad, sin llegar a caer a la frustración. Pueden separar los compromisos emocionales. Es importante y lo veremos más adelante. Consideran diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. Nunca se quedan solo con el propio. Y no se apresuran en la ejecución de una obra. Hay tiempo y si no lo hay, habrá un espacio. Y la última. Están dispuestos a la autocrítica y aceptan observaciones de los demás. No se ofenden y toman todo como constructivo. Ahora tenemos el proceso de la creatividad. Debemos entender que la creatividad se origina en la interacción de los hemisferios del cerebro izquierdo y derecho. Y que la clave radica en poder utilizar ambos hemisferios para lograr un equilibrio y, claramente, una creatividad más efectiva. Por un lado, el hemisferio izquierdo controla lo que es lógica, razonamiento, lenguaje, números, análisis, pensamiento lineal, pensamiento digital y pensamiento concreto. Es decir, todo aquello que los humanos determinamos como complejo. Y el hemisferio derecho determina el ritmo, la música, la imaginación, imágenes, color, reconocimiento de formas, ensoñaciones y pensamiento abstracto. Algo como lo que conocemos los humanos como lo divertido. La fusión de ambos hemisferios harán que tu creatividad vuele y no quede solo en un solo hemisferio, ya sea aburrido, divertido, lógico o tonto. Pero recordemos que nada es tonto. Como todo proceso, el proceso de la creatividad tiene etapas. Y según Grantman, las siguientes son las del proceso creativo. 1. Preparación. En este, reunirás información acerca del objetivo que quieres lograr y alcanzar. 2. Incubación. Harás asociaciones y conexiones espontáneas a tu objetivo para ver qué es lo que necesitas. 3. Iluminación. Después de haber analizado y asociado todas esas conexiones, aparecerán soluciones en tu cerebro como aquellos foquitos de caricatura que se iluminan. Posterior a ello, irás con el paso 4. La verificación. Comprobarás y evaluarás las ideas previas. Todos esos foquitos encendidos en tu mente, aquí es donde los vas a evaluar. Vas a ver cuáles te son funcionables y cuáles son los mejores para elegir uno de ellos. El favorito. Y por último, llegarás a la parte de elaboración, donde se dará forma a la idea y se busca de manera constante diferentes vías para perfeccionar el razonamiento inicial. Es decir, después de todos los pasos, tu idea va a tomar forma y se va a materializar conforme tú lo decidas. 4. El proceso creativo. Debemos entender que en el proceso creativo también existen las barreras de creatividad. Estas se dividen en bloqueos personales, que es todo lo relacionado con aquellos bloqueos emocionales que nos frustran y no nos permiten seguir adelante. También tenemos los bloqueos sociales, que son ambientes restrictivos, maestros o líderes que no fomentan el cambio, algunos compañeros que no te dejan triunfar y cosas de ese ámbito que vayan fluyendo tu creatividad de una manera interrumpida. Es decir, la creatividad no avanza o se ve truncada constantemente. Y los más temidos, que son las barreras generales, como lo es el tiempo. La falta de este hace que tu creatividad no fluya o tener un tiempo muy limitado hace que no tengas tiempo de ser creativo. Asimismo, la falta de autoestima, ¿por qué? Porque merma tus ideas, no hace que las tengas conscientemente o de una manera que puedan ser creativas. El temor a equivocarse. El temor a equivocarse es uno de los mayores miedos empezando un emprendimiento o algún proceso, incluso hasta una tarea escolar. El temor a equivocarse siempre está presente y hace que tu creatividad no salga. ¿Por qué? Porque todo va a parecer un error y no lo es así. Y por último, el perfeccionismo. Como humanos tendemos a ser perfeccionistas y que todo lo que hagamos sea de calidad, que cumpla con los estándares, que sea perfecto para ti y para todos. Y a veces, tomando en cuenta todo esto, dejamos de lado lo que nos gusta, lo que es creativo y lo que puede atraer. El perfeccionismo es uno de los peores enemigos de la creatividad y debemos dejarlo de lado. ¿Hay una manera de ser más creativo? ¿Cómo puedo incrementar la creatividad? La hay y tienes que seguir los siguientes pasos. Uno, identificar cuál el problema que tengas para no poder incrementar tu creatividad o no poder ser tan creativo como tú quisieras. Dos, explorar. ¿Qué vas a explorar? Las soluciones a tu problema, todas las que se te ocurren. Tres, implementar. Vas a elegir una de esas opciones y la vas a implementar. Vas a hacer que se cumpla. Cuatro, evaluar. Vas a evaluar distintas opciones que resulten de esa implementación. Y cinco, vas a seleccionar la opción más adecuada. Es decir, si ya le diste solución y ahora tienes varias opciones como distribuir mejor tu tiempo, agendar citas y ocupar tus noches para ser creativo, puedes seleccionar la más adecuada y a ponerla en marcha. Como un plus a este tema, tenemos esta diapositiva en la cual hablamos de creatividad e innovación. Actualmente, innovar y ser creativo son dos elementos muy importantes y cada vez se tornan más populares en el ámbito empresarial. Esto debido a la competencia que crece en los mercados a diario. A partir de estas dos herramientas puede estar el éxito de una persona y el papel que ésta toma en el mercado, ya que gracias a estos factores podrán ser más competitivas, por lo cual te recomendamos tomar en cuenta no solo tu creatividad, sino innovación. Asimismo, buscar soluciones, pero antes problemáticas. Algunos consejos que puedo darte es tomar riesgos sin temor al fracaso o al ridículo. Nadie es perfecto. Dos, busca siempre la excelencia en lo que se hace. Excelencia más no perfeccionismo. Tres, encontrar soluciones diversas para un mismo problema es fácil, hazlo. Cuatro, cultivar el ámbito de buscar información cuando sea necesario. No te quedes con el ya sé. Cinco, no descartar ideas sin un análisis detenido. Es decir, ninguna idea es basura. Seis, evitar la crítica hacia las ideas de los demás. Nunca sabes el trabajo que costó llegar a ella. Siete, persistir y volver a intentar tras un fracaso inicial. Después de todo, todos nos caemos. Ocho, tomar la iniciativa en lugar de esperar que otros actúen. Si tú no avanzas, los demás se van a quedar atrás de ti. Nueve, interesarse por una variedad de temas, incluso fuera de la especialidad. No te quedes en tu zona de confort, sal de ahí. Diez, rodearse de personas optimistas y creativas. Recuerda que lo que te rodea te hace más grande. Once, permitirse soñar y explorar posibilidades, especialmente antes de dormir. Antes de dormir es el mejor momento para que las ideas nazcan. Doce, romper con estructuras rígidas al buscar soluciones a problemas. Trece, disfrutar del proceso para liberar el pensamiento creativo. Catorce, mantener una autoestima elevada. Sé que esto es difícil, pero inténtalo. Quince, adoptar rutinas diferentes y desafiar los paradigmas establecidos. Todo es un reto. El último subtema de nuestro gran tema es trabajo en equipo. ¿Qué es? Se define como los grupos de individuos que trabajan juntos hacia objetivos específicos en una esfera operativa. El trabajo en equipo es esencial en empresas debido a que las demandas de calidad, eficacia y eficiencia junto a la competitividad de la sociedad moderna son sumamente altas. Aunado a ello, términos afines son emprendimiento colectivo y es aquel que toma como base el esfuerzo, los conocimientos y a veces el capital de un grupo de personas para desarrollar la idea de negocio prevista. Asimismo, otro concepto afín es el equipo. Y recordemos que un equipo es una unidad en la que las personas interactúan para alcanzar objetivos compartidos utilizando sus habilidades y personalidades. El trabajo en equipo es una colaboración. Tengámoslo presente. Recordemos que no todos los equipos son buenos, pero hay equipos efectivos de trabajo. Los equipos efectivos de trabajo tienen dirección definida, estructura colaborativa con asesoramiento, confianza mutua, interdependencia, autogestión y fomento de responsabilidades y compromiso. Un equipo efectivo de trabajo es lo que todos necesitamos para echar a andar un emprendimiento, una empresa, inclusive para hacer una tarea escolar. Las características de un equipo efectivo son las siguientes. Responsabilidad compartida para involucrar a todos los miembros. Liderazgo participativo que fomente la interdependencia. Respuesta rápida y proactiva para identificar oportunidades. Concentración en las tareas acordadas en reuniones. Comunidad en propósitos en la que cada miembro conozca su función. Enfoque en el futuro y mejora constante. Buena comunicación para establecer confianza. Estas no solo son características. Supongo que si vas a hacer un equipo de trabajo, tómalas como requisitos. Ahora bien, hay ventajas y desventajas del trabajo en equipo. No todos son rosas. Hay ventajas y, como se explicaba antes, la división de tareas es una de las grandes ventajas que ofrece el trabajo en equipo. Pues no solo cargamos los hombros de una integrante, sino que distribuimos las tareas de manera equitativa para que todos puedan sentirse parte el equipo y se lleve a cabo la labor designada. En este modo laboral nos permiten desarrollar investigaciones, proyectos más completos, ya que al repartir el trabajo se distribuyen cargas y se puede ver con mayor detalle cada sección del mismo trabajo que estamos tratando. Por ello, se resuelven mejor los problemas que se enfrentan como equipo. Las desventajas es que existe lentitud porque se requiere tiempo para reunir un grupo de personas que hagan un buen clic. A otra desventaja es la integración en equipo. No todos los equipos tienen una buena integración. No todos se llevan bien y a veces cuesta trabajo eso. Podemos encontrar también el dominio de la discusión. A veces tener tantos puntos de vista si no llegan a una buena comunicación llega a ser una desventaja y un problema. Y por último, la responsabilidad ambigua. Los miembros del grupo comparten la responsabilidad y al final esta es de todos. Es decir, si tu compañero de trabajo no hace su parte, te tocará a ti juntarte con los demás y suplirla. El equipo es trabajo. El trabajo es equipo. Y eso todos lo deben de tener en cuenta. Reglas para los equipos. Son tres sencillas reglas que si todos los equipos las tomaran en cuenta serían exitosos. Primera, escuchar activamente a los miembros del equipo para que las ideas sean comprendidas por todos. No habrá de no escuché, yo no lo dije, nunca lo tuve en cuenta. Segunda, estimular la formación de ideas y construirlas con base en las del resto de los participantes para poder tener una perspectiva clara e identificar los elementos positivos. Recordemos que siendo un equipo debemos integrar todas las ideas y llegar a una en común en la que todos estén de acuerdo. Y por último, la tercera, dar crédito a los otros por las sugerencias que presenten a fin de evitar conflictos y propiciar la participación de los integrantes innovadores. Siempre dar crédito, no desmeritar a nadie y respetar el trabajo de tus compañeros. Pues con esto llegamos al final de la presentación, esperando pueda ayudarles en sus temas académicos, incluso personales o empresariales, en el ámbito en el que se estén desarrollando. La creatividad es importante no sólo en la escuela, en el ámbito personal, como lo es la vida cotidiana y en el ámbito empresarial, como lo es un emprendimiento. Hay que tomarla en cuenta y ponerle un poco más de peso. Sin más, por el momento, agradezco la atención. Para finalizar esta presentación y a manera de conclusión, podemos decir que la creatividad en la contaduría puede generar nuevas soluciones para problemas financieros, innovar presentación de informes y encontrar formas eficientes de gestionar recursos. Como ya vimos, la creatividad nos va a ayudar a ampliar nuestro panorama del entorno que tenemos y buscar esas posibilidades donde creemos no encontrarlas. Además, puede ayudar a identificar oportunidades para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. En un resumen concreto, la creatividad puede agregar valor al trabajo contable, al permitir la adaptación a situaciones cambiantes y, de la misma manera, la generación de ideas innovadoras dentro de nuestra profesión, que pueden llevarnos a un reconocimiento laboral o un gran trabajo en equipo con el cual lleguemos a un emprendimiento o crecimiento favorable para nosotros mismos. En conclusión, la creatividad no sólo queda dentro de un campo escolar, sino se expande hasta lo laboral y llega a ser de gran funcionalidad, no sólo para un individuo, sino para todos. Debemos dar un poco más de creatividad y como contadores tomarla en cuenta. Sin más que agregar, de mi parte esto es todo, Claudia Gómez.